¡Suscríbete! Para esto está con nosotros el doctor Fermín Garza, quien es dermatólogo y usted ya lo conoce, para hablar acerca de este tema que es el acné. Muy bienvenido doctor, buenos días. Hola, buenos días Chere, ¿cómo estamos? Muy bien, este tema que bueno, adolescentes y luego como mamás andamos, ay mi quito y no como hacer esto y vamos a platicar de todos los mitos y todo lo que sucede, ¿qué es el acné? El acné debemos de considerarlo en principal lugar como una enfermedad. Si bien es cierto que inicia en la adolescencia o juventud temprana y que puede permanecer todavía hasta los 25 años de edad aproximadamente y aún en personas más adultas, seguirse presentando con brotes, pues no es una condición propiamente normal digamos, o sea debemos de considerarlo como una enfermedad como tal, es una enfermedad de la piel y como tal debe de ser tratada. Perfecto, ahora, muchos mitos es de, es que si comes aguacate, si comes cacahuate, si comes chocolate o cuanta cosa, empiezan los brotes a cualquier edad, pero no está asociado que por la alimentación. De hecho, no hay nada desde el punto de vista científico escrito en relación a los alimentos, si es cierto que hay algunos pacientes que han identificado, que si comes chocolate, que si comes cacahuate, etc., entonces estos pacientes pueden en un momento dado desarrollar alguna lesión, pero no está asociado desde el punto de vista científico que algún alimento vaya a ser el productor del acné. ¿Eso puede ser un mito? Se puede considerar un mito, en el acné realmente lo que está sucediendo es que hay ciertos cambios desde el punto de vista hormonal, sobre todo por eso lo vemos en la adolescencia, con la maduración sexual del adolescente, se liberan hormonas precisamente de tipo sexual, que influyen sobre la glándula sebácea, haciendo que esta produzca una mayor cantidad de sebo. Este aumento en la cantidad de sebo va a llevar al desarrollo de unas bacterias que normalmente residen dentro del folículo del pelo, que se llaman propinobacterium magnus, es la principal. Esta bacteria cuando prolifera, lo que hace es que convierte lo que se llama triglicéridos en ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres influyen sobre la pared de la glándula sebácea, irritándola e inflamándola. Al mismo tiempo se atraen células que participan en proceso inflamatorio que tratan de destruir en un momento dado a la glándula, y que en un momento dado va a causar mayor inflamación. Y junto con esto existe además un proceso que le llamamos nosotros de hiperkeratinización folicular. El conducto excretor de la glándula se obstruye por desechos celulares, bacterias muertas, etcétera, y esto hace que aparezcan las lesiones iniciales de la genética. Ok, ahora otra pregunta. Muchas veces o entre hermanos, o está uno mismo, oye, me salió un granito o un espinillón del tamaño del mundo universal, y ahí vamos al espejo. Eso infecta. Además de que infecta, va a causar una cicatriz que luego es muy difícil de quitar. No es recomendable estarse pellizcando de ninguna manera las lesiones. Porque cuando tenemos una lesión por acné, sobre todo en la adolescencia, que hay quienes tienen más brotes que otros que dicen, ay mamá, pero es que nunca se me va a quitar y me va a quedar la cara de tal manera. Si nos tratamos con medicamento, y de la mano del especialista, haz de cuenta que uno va creciendo, yo conozco gente que dice, yo padecía acné y estaba tapizada, y ahorita tienen un cutis espectacular, y hay quienes le dieron duro y sí tienen las marquitas. Así es. Este tipo de cicatrices pueden ocurrir aún y cuando no estemos pellizcando las lesiones. Si ocurre un acné muy inflamado, con muchas lesiones inflamatorias, es muy probable que nos pueda empezar a dejar cicatrices, pero por eso es importante la atención temprana en el acné. O sea, no esperar a que lleguemos a un acné con inflamación para en ese momento querer dar tratamiento. Tenemos que abordar al paciente desde que está iniciando con sus lesiones, y esto puede ser desde tan temprano como los 12 años, 13 años de edad, aproximadamente a los 15 en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, pues ocurre edades un poquito más tempranas. Bueno, regularmente las niñas a los 13, 14 años ya estamos viendo la presencia del acné. Que también se puede presentar, puede decir, oye, es que tiene la cara muy limpia, a lo mejor trae otra cosa, pero trae granitos, espinillitas en la espalda. Eso también es acné. Así es, de hecho, el acné lo vamos a ver en cara, lo vamos a ver en pecho, lo vamos a ver en la espalda, en hombros. Son los lugares en la piel en donde regularmente con más frecuencia lo vemos. Y bien tratado, o más bien tratado a tiempo, se puede prevenir, porque en algunas veces puede ser doloroso. Ah, claro. Un acné muy inflamado puede cruzar incluso con dolor en las lesiones en particular. Cuando tenemos un acné que presenta nódulos y quistes, regularmente es ya un acné muy, muy avanzado, muy inflamatorio y que causa dolor. ¿Esto es porque no se trata a tiempo y el acné sigue avanzando? No, la mayoría de las veces puede ser por eso, pero hay algunos pacientes en particular que tienen la tendencia genética a desarrollar este tipo de acné, ¿verdad? Un acné más inflamado. Lo común es que veamos un acné muy incipiente en estas edades que estamos comentando, con la presencia de la lesión elemental del acné o principal del acné, que es el comedón, que son los barritos que la gente conoce con el nombre de barritos, que son puntitos del color de la piel o puntitos negros y que estos, bueno, son las lesiones iniciales. Si esto lo vamos dejando, pueden aparecer lesiones más inflamadas como pápulas, que son las espinillas propiamente que le dice a la gente, o pústulas, que ya son lesiones un poquito infectadas y que se ven, son los puntitos de pus que de repente vemos, ¿no? Y si lo vamos dejando, puede llegar a la presencia de nódulos y quistes, por supuesto. Todo esto nos va a llevar a la larga a la formación de cicatrices, que por supuesto son mucho más difíciles de tratar y hay que aclarar además que las cicatrices no se quitan al 100%, o sea, esto es lo más importante. El tratamiento en la actualidad del acné debe ser un tratamiento muy integral, tratar de pescar al paciente desde el inicio del problema, darle un seguimiento que puede ser incluso de años, evitar las cicatrices es el objetivo principal, controlar por supuesto los brotes y en su momento si quedó alguna secuela, bueno, pues darle tratamiento también a la secuela. Ok, y ahora el tratamiento, doctor, para las personas que nos están viendo, que dicen, bueno, es untado, es tomado, son cremitas, consta de distintos pasos, ¿cómo es que se lleva a cabo este tratamiento? Hay que individualizar cada caso, o sea, no existe una receta de cocina que diga esto es igual para todos, hay que individualizar… Perdón que lo interrumpa, pero hablando de esto también, de que no, que tu abuelita decía que te pusieras un tomate y con eso se te quita, hay que ir con el especialista porque estamos hablando de un problema hormonal. Así es, o sea, aquí lo principal es acudir con su dermatólogo, o sea, el especialista en problemas de la piel es y seguirá siendo el dermatólogo, entonces lo importante aquí es acudir con el dermatólogo tan pronto como empecemos con este tipo de lesiones y el tratamiento, insisto, es individualizado, dependiendo del paciente, del desarrollo de las lesiones como se ha ido presentando, la edad del paciente y la sospecha de la causa del acné en el paciente, en eso va a consistir el tratamiento, que va desde la aplicación de jabones, la aplicación de cremas, medicamentos antibióticos tomados o en casos más extremos utilizar medicamentos más fuertes también por vía oral, que puede utilizarse como lo que llamamos monoterapia, es decir, exclusivamente ese tipo de tratamiento. Y en algunos casos pues hay que revisar si ya hay la presencia de secuelas, o sea, cicatrices o manchas, porque también deberán ser susceptibles a tratamiento en un momento. Qué importante es este tema porque muchas veces decimos, es que mi hijo está en la adolescencia y está empezando a presentar los brotes, ¿cuándo o cómo podemos decir, no sabes qué mijito, mijita, es momento de ir al dermatólogo? Tan pronto como veamos las primeras lesiones es el momento, porque si lo vamos dejando, y lo vamos dejando, como ha sucedido en algunos de los casos de pacientes que yo veo, porque una cosa que sucede muy frecuentemente también es que papá, mamá tuvieron acné en su adolescencia y juventud y al niño le dicen, es normal, se te va a quitar y no va a pasar absolutamente nada. Sí te van a quedar algunas marquitas, algunas cicatrices, pero el acné es algo normal en tu edad. No, o sea, por eso insistimos, el acné es una enfermedad y por lo tanto debe ser tratada como cualquier otra enfermedad. Ahora, si vemos a los adolescentes que de pronto traen mucha grasita, el cutis graso, también es una indicación de decir, ahí viene el acné, mejor vamos a cuidar. Puede ser el inicio, sobre todo en edades muy tempranas que empieza la hiperceborrea, así le llamamos a esto, empieza la hiperceborrea, entonces pudiera ser un indicativo de que más adelante van a empezar a presentarse las lesiones. De hecho, bueno, la hiperceborrea es un acompañante del acné, o sea, generalmente vemos ese aumento en la secreción del cebo que, como mencionábamos, tiene su origen en la cuestión hormonal. Claro, y sobre todo que el día a día, pues uno está en la adolescencia, ya bastante estrés tenemos, que si la escuela, que si los amigos, para todavía estar con este problema, pues es mejor ir con el especialista y sobre todo combatirlo a tiempo y prevenir que se puedan quedar esas lesiones y esas marcas. Así es, o sea, insisto, el principal objetivo es controlar los brotes y prevenir las secuelas. Muy importante. Ahora, doctora, estamos hablando de los adolescentes, pero ¿qué sucede? Nos vamos a brincar a otra etapa de la vida, por eso yo decía en la madurez juvenil, o bueno, para los adultos jóvenes que de pronto dicen, oye, pues yo nunca tuve espinillas, ¿y ahora qué pasó? ¿me estoy llenando de acné? Ahí también habría que revisar cada caso en particular, pero muchas veces el acné que vemos en personas adultas puede ser secundario a algunos medicamentos que pudieran estar tomando, principalmente lo que son los asteroides, si son por vía sistémica o incluso asteroides aplicados, o sea, cremas que contengan asteroides que estamos aplicando por alguna condición, pueden en un momento dado hacer que aparezcan lesiones de acné. En el caso de mujeres adultas, pues habría que ver si no existe un trastorno hormonal subyacente que esté condicionando la aparición de las lesiones del acné. Existen algunas condiciones en la mujer, principalmente lo que se llama el síndrome de ovarios poliquísticos, en donde hay una liberación excesiva de hormonas, que además del problema en ovarios, pues se va a manifestar con presencia de acné, aumento en peso e irsutismo, o aparición de vello en región de bigote, en región de barba, etc. Ese es un problema que se ataca conjuntamente con el endocrinólogo y con el ginecólogo, pero sí se manifiesta en la piel de esta manera. Entonces, una de las primeras manifestaciones de esto, o una de las formas en que generalmente diagnosticamos más tempranamente un síndrome de ovarios poliquísticos, es a través del acné. También pudiera ser, en el caso de mujeres, tanto hombres como mujeres, el utilizar algún tipo de crema, que en un momento dado, por llamarlo de una etapa a los poros, y entonces esto hace que aparezcan las lesiones. En adultos siempre tenemos que buscar otra causa diferente a la que estamos viendo en el adolescente. Si bien el acné puede seguirse presentando hasta los 30, 40 años de edad o más, incluso, no como el acné florido que vemos en el adolescente, pero sí con algunas lesiones esporádicas que de repente aparecen. Traigo brotes de juventud. Pero, digo, qué padre, pero que uno siga manteniéndose joven, digo, no qué padre que traigas ahí una lesión de acné. Pero sí es importante porque entonces eso también es un aviso de algo. Algo está alterando el organismo para que estén apareciendo este tipo de lesiones. Y en este caso, pues también lo correcto es acudir con el especialista. Claro, que también muchas veces, ahorita que estaba hablando de los asteroides. Esteroides. Este, esteroide, con este. Con este. Este, este, haz de cuenta. El esteroide, muchas personas nos damos cuenta porque dices, oye, pues muy bonito el rostro y la espalda. Oh my God. Entonces, ándele. Puede, puede ser un motivo. Puede ser, claro. Y no es normal porque dicen, oye, no, pues es que es normal porque el sudor, nada. No. Hay que tener cuidado. Muchas veces, de hecho, cuando acude el paciente a consultar, en este caso, cuando la lesión es nada más está en la espalda, ni siquiera sospecha que pudiera tratarse de acné. Entonces, hay que revisarlo. Y eso, men, se trata de la misma manera en cuanto, no que es el mismo tratamiento para todos los pacientes, pero puede ser oral, puede ser alguna crema. Sí, exactamente. Dependiendo de la condición, pues va a ser el tratamiento que vamos a indicar. Ok. Ahora, doctor, la pregunta de los 64 mil millones, es como un concurso. Ya una vez, para todas las personas que nos están viendo adultos que dicen, híjole, es que a mí me quedaron, como se le dice, pues medio el cráter, la marca, ¿cómo se quitan esas marcas? Regularmente ahí lo que hacemos es utilizar tratamientos quirúrgicos. Podemos hacer dermobrasión, podemos hacer microdermobrasión, se pueden hacer peelings o se puede utilizar algún tipo de láser para mejorar esa condición de la piel. Aquí hay que recalcar siempre que las cicatrices no se van a quitar al 100%, o sea, no vamos a regresar a la condición previa al momento de la aparición de las cicatrices, pero sí hay una mejoría muy importante para estas secuelas. Porque de pronto hay distintas versiones, o bueno, que hemos visto, que yo he visto que la piel se ve como si tuviera un pocito y ya ves como dos capas de piel, hay unas que se notan un poquito menos, hay otros que dices, un cráter completo. Sí, igual que en el tratamiento del acné, o sea, en el caso de las secuelas, hay que individualizar siempre el tratamiento. Es importante acudir con el dermatólogo, hacer la valoración completa del paciente y determinar cuál es el mejor tratamiento para este paciente en particular, que le va a dar el mejor resultado a el menor coste posible, por supuesto. Y tiempo también. Pues bueno, sí, algunos tratamientos se llevan algún tiempo, o sea, no es algo que apliquemos y que al día siguiente el paciente ya quedó listo, ¿no? Sí. Hay que dar un seguimiento a los tratamientos quirúrgicos en el caso de las secuelas del acné. Perfecto, pues ahí tiene toda la información en cuanto al acné. No es manda a andarse, porque luego nos encanta, vemos un espén y dices, ay, pues déjame uno y otro y otro, y eso nos va dejando marquitas. Entonces mejor hay que cuidarnos y en el caso de que digamos, oye, ¿sabes qué? Y creo que yo o alguien que conozco de mi familia está presentando estas lesiones, pues siempre estar de la mano del especialista. Así es. Muchísimas gracias, doctor Fermín Garza. Gracias, quédese con nosotros, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos aquí en Vida y Estilo.